Guarne fue uno de los tantos municipios de Antioquia en los que ganó el 9 en las elecciones de plebiscito del domingo 2 de octubre, con 77 mesas de votación, 14.474 votos válidos, 214 anulados y 116 que no fueron marcados. Los resultados fueron los siguientes. El sí perdió con el 26,73%, lo cual equivale a 3.870 votos, mientras que él no tuvo gran ventaja con el 73,26% con 10.604. En materia de seguridad todo transcurrió con total normalidad, sin embargo un desacato a la ley seca que empezó a regir desde el 1 de octubre. El día domingo después de las 6 de la tarde se encontró en el sector de Toldas un establecimiento que estaba infringiendo el decreto 00085 que era el de la ley seca. Fue lo único que se nos presentó, no hubo inconvenientes de alteración, no hubo manifestaciones, no hubo desórdenes. El único inconveniente fue el señor de Toldas que infringió el decreto, pero ya se está para este fin de semana tomar los correctivos necesarios después de haber adelantado el proceso administrativo para ejercer el sello de este establecimiento. El sellamiento del establecimiento es de tres días. La idea es sentar un precedente que acate y entienda que las leyes son para cumplirlas. Cabe destacar que esto no acarrea ninguna multa económica para el propietario del negocio.